me voy de vacaciones a guatemala con mis hermanos una semana así que haremos la maleta juntos en esta ocasión no quise llevar maleta documentada por lo que estaría acomodando todo en esta maleta pequeña mi ropa zapatos accesorios y productos de aseo personal desde mi perspectiva minimalista antes cargaba muchas cosas por si acaso las necesitaba sin una idea clara de lo que en verdad me pondría y casi nunca las usaba sólo me generaban más espacio y peso por esa razón últimamente he intentado viajar sólo con lo que en verdad necesito planificando mis outfits dependiendo el clima del lugar las actividades que voy a realizar y el tiempo que estaré de esta forma ahorro espacio y peso haciéndola más fácil de transportar a cualquier parte hace poco adquirí esta bolsa que se convierte en mochila y la puedo llevar fácilmente como maleta de mano y también compré estos separadores que siento que me pueden ser muy útiles para llevar todo más ordenado como les dije al inicio me voy una semana a guatemala y revisando el clima en esta temporada estará un clima cálido la mayoría del tiempo algo que siento cómodo y práctico de utilizar en estos tipos de clima son los vestidos así que comencé eligiendo estos cuatro dos blancos y dos negros es cierto que me hubiera imaginado uno en color rojo o naranja pero actualmente no tengo ninguno y no quise comprar preferí llevar ropa que ya tenía en mi closet algunas de las actividades que estaremos realizando es visitar reservas naturales ruinas y demás entonces necesitaré prendas en la parte baja que sean cómodas y ligeras como estos dos pantalones uno en color beige y otro color verde y agregue esta minifalda blanca que será muy fácil de combinar también en la parte de arriba me gusta mucho llevar camisas me parecen muy versátiles que se pueden usar de múltiples formas ya sean fajadas en crop top abiertas o cerradas o incluso como kimonos siempre llevo una blanca porque es a la que más provecho le saco así no necesito llevar camisetas ni blusas adicionales y como el lugar que vamos tiene mucho colorido quise agregar una en color rosa en color verde lima y otra en color azul cielo con estas partes de arriba y las partes bajas que llevo siento que podría hacer muchas combinaciones ya que a pesar de llevar bastante color son prendas que combinan entre sí y eso facilita bastante a la hora de realizar mis outfits como prendas adicionales llevaré este conjunto deportivo que es algo informal que puedo llevar mientras estoy descansando un traje de baño completo y un vestido que va encima de él ya que en alguno de los hoteles donde nos quedaremos tiene alberca también incluiré este short y este top como mi pijama ahora vamos con la ropa interior y algunos accesorios para el cabello como este pañuelo y gorra que me van a proteger muy bien del sol llevo un eseser con los productos de higiene peinado y skin care que son mi cepillo de cabello y un par de ligas unas mascarillas de tela para hidratar la piel también me pareció necesario llevar un pastillero donde incluí paracetamol, naproxeno, omeprazol y otras más para evitar dolores de cabeza, enfermarnos de gripe o del estómago, qué sé yo un desinfectante pequeño por si llegamos a lugares donde no puedes lavarte las manos como se debe un cepillo de dientes, desodorante, champú y acondicionador sé que los hoteles te dan gratuitos pero no me gusta como dejan mi cabello así que prefiero cargar el mío pasta de dientes, crema para el contorno de ojos, perfume, crema hidratante y protector solar podría emitir el contorno de ojos pero suelo tener muchas ojeras y no quiero salir así en mis fotos del viaje y tampoco quiero llevar tanto maquillaje para taparlas en un segundo neceser llevaré mi maquillaje, trato de no llevar mucho pero sí lo que es necesario para mí recordemos que todos tenemos necesidades diferentes así que lo irás adaptando a lo que te parezca mejor para ti yo incluí brochas, esponja, base, polvos translúcidos, rubor, bronceador, rímel, corrector unas sombras pequeñas, dos labiales, uno color nude y otro color rojo enchinador de pestañas y es todo en cuanto a zapatos llevaré unas sandalias había elegido estas rosas y cafés pero al final solo me llevé las cafés para evitar llevar cosas repetidas unos tenis blancos que pensaba llevarme puestos durante el viaje pero al final me llevé puestas mis botas blancas vaqueras que siento que podrían abarcar más espacio en mi maleta llevando en total solo estos tres pares para todo el viaje también preparé mi outfit que me llevaré durante el viaje que es un pantalón de mezclilla que este genera bastante espacio en la maleta así que me pareció muy buena idea llevármelo puesto un body que es muy cómodo de utilizar con pantalones así te agachas y todo y no se ve nada y también puedo utilizarlo debajo de las camisas que llevo y por último agregué un suéter para esas tardes que refresque un poquito porque el clima normalmente va a estar cálido pero de repente sí me da un poco de frío así que siento que este suéter va a ser ideal y hasta aquí el video de hoy es todo lo que pienso llevar en mi maleta para una semana de viaje también quería llevar una plancha de cabello pero mi hermana llevaba una así que me la prestó ya no fue necesario que la incluyera quizás para algunos serán muchas cosas para otros no como les dije hace rato esto va a depender de tus necesidades totalmente ya les contaré después si me hizo falta algo o si me sobraron cosas pero por lo pronto no tuve que pagar maleta documentada como solía serlo gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video bye